Hablando de mafia y desmadre, un mini commander en ritmos hip-hop. Háganle un ruido aquí al narcocholo, no vaya a ser que nos dé un levantón. Más bien, más bien, más bien. Ahí le va un corrido, patrón. Échelo, fierro, pariente. Está Chaparro y Virolo, trafica pura falancia. Le dicen el narcocholo al jefe de la mexamafia. Es Miguel Ángel el Chido. Fierro, pariente. El enano de Aguascalacas.